No, yo no tengo que ver qué hace, el que tiene que ver qué hace es usted, pero que valga, usted está aquí para hacer reportes y cotizaciones, y si uno me tiene los reportes y cotizaciones listos a tiempo, significa que no está haciendo bien, ¿cómo va a estar reportando a las 8 de la mañana? Pero déjeme decirle que usted es una ineficiente, una incapaz, traguenme una taza de café bien fuerte, con 4 cucharadas de azúcar, el reporte Patricia, el reporte, la medicina que yo necesito, el informe, el informe María, el reporte Patricia, el reporte, ocupo el informe, chao. Este es el tráiler de la película Motores Incorporados, dirigida por Gerardo Selva, y con la participación de los estudiantes de la Escuela y Colegio del Valle, la película muestra la realidad sobre la adicción del trabajo y el abandono de los hijos, tiene una duración de 33 minutos. Y este año es la película, se llama Motores Incorporados Corporation, y es sobre la adicción al trabajo y el abandono de ciertas personas, padres, por la búsqueda de más, ¿verdad? De crecer y de crecer desmesuradamente, y dejan de ver a sus hijos, y dejan de ver a su esposa, y el personaje de esta película tiene 3 días de no ir a la casa. ¿Cuánto dura esta...? Dura 33 minutos. ¿Cuántos estudiantes participan en este proceso? Es variado, es variado, ¿verdad? Pero generalmente pueden andar entre 15 y 20. ¿En esta última fue...? En esta última, verán, déjenme ver, los principales como 6, pero hay escenas de grupo, ¿verdad? En las películas, no peco creo yo de Bocón ni nada de eso, pero han alcanzado un nivel bastante profesional en lo que se refiere al guión, a qué historia contar, cómo contarla, a la edición, la música, la dirección de actores, de la experiencia que tengo detrás desde 30 años. Los estudiantes, quienes forman parte de estos proyectos, se mostraron muy complacidos. Cuando yo estaba en quinto de la escuela, que fue cuando entré al Valle, actué en una obra de teatro que se llamaba, creo que era El beso del vampiro, no me acuerdo, fue hace mucho. Y luego, en octavo, hice una obra de teatro que se llamaba Juliana y Ramiro, que también en ese tiempo fue la protagonista. Luego en noveno hicimos esa obra de teatro, pero en película, y le cambiaron la nombre a Travesuras de Cupido. Fue una experiencia muy linda para mí, ya que era la protagonista, a mí me encanta actuar y no sé, me considero que tengo buenas habilidades para eso. Y lo repetiría mil veces, amo actuar. ¿Y ahora en esta otra? En esta otra, casi siempre, de hecho todos los papeles que he hecho son mamás con muchos hijos y estoy pobre. Siempre es así. En esta también soy mamá de dos hijos y no, en este caso no soy la protagonista, es una compañera mía, pero yo digo que no hay papeles pequeños, sino actores pequeños. Entonces, con cualquier papel yo soy feliz. Siempre me ha gustado actuar, siento, desde la escuela ya fui como a horas de teatro ahí, un poco no tan interesantes, pero sí eran un poco, me gustaba simplemente ser alguien que no era yo. Y después ya en el colegio, ya como en octavo grado, iniciamos una obra de teatro, que después hicimos película, que fueron las aventuras de Cupido. La película fue en noveno grado y la última película que hicimos fue este año, que era Motores Incorporados. Que, o sea, hice un papel no tan significativo, pero detrás de cámaras me gustó ayudar también, porque... Aprendiendo todo un poco. Ajá, me ofrecí para ayudar a Selva con el... a veces se ocupaban a mover luces o cosas así, sí. ¿Contento entonces? Sí, a mí me gusta mucho actuar, porque me gusta interpretar a alguien que no soy, a veces. Al igual que los demás, empecé en octavo, cuando hicimos la obra de Travesuras de Cupido, luego en noveno hicimos la película, y ya este año hicimos Motores Incorporados, en la que yo salí muy poquito, pero fue un papel que me gustó mucho hacer. ¿Qué ha significado este proceso? Eh... es muy divertido, muy lindo, siempre me ha gustado el teatro y las cosas así, y es una experiencia muy bonita. Y es que yo quiero mucho al profe, y ahí me digo que actuara, y yo actúe, la verdad es que me gusta mucho actuar, puramente, y ahí me animé a hacerlo. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez que yo actúe en una película de selva. Bueno, ¿y qué significó todo este proceso de aprendizaje, y ya ves la película y todo? De... primero de ahí, es que a mí me gustaba mucho... a mí me gustó mucho actuar, le digo la verdad, me gustó mucho actuar, y de ahí fue como algo que siempre quise hacer, y él me dio la oportunidad de hacerlo igual, y ver la película y de ahí hasta me emocionaba de verla. Ahora sí quisiera actuar más. Sí, 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 yo hago todo lo que él me pida, porque de ahí es... a mí siempre me ha gustado, y me está dando la oportunidad de hacerlo, lo acuerdo. Cada año, en la Escuela y Colegio del Valle, llevan a cabo ese tipo de proyectos. Bueno, yo he venido haciendo películas en el Colegio del Valle, Escuela y Colegio, desde 1992, estamos hablando de 32 años. Antes se hacían más esporádicamente, cuando a mí se me ocurría hacer un proyecto. Desde hace unos ocho años para acá, se estableció que se hacía una película, un cortometraje con sexto grado como despedida de la escuela. Después de la pandemia, las cosas se tocaron un poquito, porque hubo dos grupos que no hicieron película. Entonces, cuando regresé de la pandemia, empecé a trabajar con el colegio, los que estaban en noveno, porque ya eran los que habían estado en sexto. Entonces, desde hace dos años para acá, tres años para acá, he estado haciendo una película por año y ya empecé a trabajar con los más mayorcitos. El año pasado se hizo Travesuras de Cupido, que es una parodia de telenovela, una comedia romántica, y se hizo una de los cuatro chamanes, que aborda el tema de la corrupción en las municipalidades, aunque usted no lo crea, con chicos de sexto grado. El canal de YouTube donde se pueden ver las películas es producción Kuzuko Gerardo Selva.